y como usted nos deba la tienda lembiancota batru que javi y piope y jaraquera de moirua y supe en boeva a tienda lengua y cultura burandismes de mohojada poe siri a peina a garape y me va a gap wii a pope y gato hagwaisha la lengua y cultura guaraní porque en la vida hay que tener un y el mundo porque se le ocurra y mi vida ya es la vida que hay que morir que me ayudan y me ayudan que me ayudan que me ayudan que me ayudan y me ayudan que me ayudan a las personas que es tan y a la disini, si ha llegado a mi nombre, entonces si es muy bueno, entonces con nosotros, estamos en cambio, nosotros tenemos la maldición, nosotros tenemos con nosotros, y si nos vamos al mismo tenemos la maldición de decisiones, y entonces nos vamos a encontrar, nosotros nos vamos a encontrar, simplemente nos vamos a encontrar, porque así, Llegué. Cuando estéramos en la Penedigé, a Pello Ayú, Montcoy Itaba, Luque Jalipio, a Peixá, pues, Jeroime Tomas Tíme, Jeroime Corizan Pedro, Rube, General Tresquín, General Tresquín, Osoré, a Beí, Yates Fidel Norte, Rojasama Corico Abre, a Ruyo Yesté, Jeroime Corcado, a y en mi guanya, a Miri, Concepción, Lama Bay, a Tampalna, Casa Pai, Tapurá, Rube. Hoy en mi, aquí está, también, está, teniendo la Penedigé, a Fidel Norte, 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 en el mes de la mañana, nos ayudamos a seguir. Estaba en el país de mi cuajera Luis Lugo, que nos ayudamos a la escuela, que nos ayudamos a hacer varias cosas, que nos ayudamos a hacer más de mi cuajera. A pesar de que tenemos un poco bien, que está increíble y está pisando, que nos ayudamos a seguir con los cursos básicos. Así es que estas nombres más recientes en el árabe dos labios son los que existen en el mundo de los precios y en esa escuela del mes. Así es que en 1988 como es la palabra como es la palabra del árabe del ayano, como es la palabra de Dios, cuando nos haces a enseñar que no aqui se haces. en su recupera. Habitamos y metamos varios años de servicio que hicimos en la Tierra. Temos en el sistema noctilupe que tenemos que hablar de la Tierra de los Estados Unidos, y tenemos que llegar a la Tierra. En el Ministerio de la Tierra, se nos ayudan a tener un proyecto que nos ayudara a la Tierra Ahora, el lunes, el primer año, el primer año, que se va a hacer un mes, y eso es un mes que se va a pasar muy bien. El fin del mes era el primer año que se va a hacer un mes. El primer año es que se va a hacer un mes. El primer año es que se va a hacer el Ministerio de Educación, un mes que se va a hacer un mes. Porque este es una de las personas que se convocan a las personas y que se va a hacer un mes, que no se va a hacer una de las personas que se ha afectado. Acuérdate de ella que se va a hacer un mes de mes. La historia de las personas que se acercan a las personas con el mismo año que se ha afectado a la vida. que no se le gustó el ministerio de la Puebla, que no se le gustó el ministerio de la Puebla. que no se le gustó el ministerio de la Puebla. Llevamos a pensar que tenemos 30.000 de la Puebla. Nosotros estamos hablando de 30.000 de la Puebla. que no se le gustó el ministerio de la Puebla. Nosotros no estamos hablando de 30.000 de la Puebla. Nosotros nos ayudamos a la Puebla, que nos ayudamos a la licenciatura de la Puebla. Nosotros nos ayudamos a dar 10.000 de la Puebla. Que nos ayudamos a Dios, a la Puebla de la Puebla, que nos ayudamos a dar con la Puebla. Pero lo que pasa es que trabajan en el siglo XII en el siglo XII. Y en su siglo XII tenía que comerse, y en su mano. se fue a su hijo de blogs. Y en su mano, fue a su hijo de sisminidad. Alguien grabando una ésta pueda ser una familia. no será de nuevo. Bueno, en el momento el día de hoy, el día que LGBT, sus conductas se dieron y ya no pasaron, sino también que se acercó los de los Águil de la UBA, se acercó todos los estudiantes y nos dieron en la doctora. la doctora Uralandina. Pero, ah, está pisado bien, pero Uralandina, iba a decirle, ahí fue acá, que te creí en la mamá, cuando llegué, iba a decirle, 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 Aprendi una canción y otro tipo de idiomas te explica que es un que te explico. En el que no te pones, cuando llegas a un idioma, al queás, no te pones en los idiomas, y al que te observas en el español. Sí, es el que te dices. Así no te voy a hacer un idioma en los idiomas. Si no te pones en tan seré una canción. Hice dicho que todos mandan a la iglesia desde el aula delroit en los que están comprando tienen un examen de impartiendo castellano y tenía que hablar de ellos. Pueden escribir en el aula de la iglesia, y en la escuela de la iglesia, se los cursaron. Yo no tengo a mi hermosa, no tengo a mi hermosa. La verdad es que yo no me te he que quedé. Yo no tengo a mi hermosa. Como tú se me la unindo, ¿y qué me llamaba? ¿Qué te has hecho? Ya tú te dices, ¿y te dices? Yo no tengo a mi hermosa, no tengo a mi hermosa, no tengo a mi hermosa, no tengo a mi hermosa. Ahora lo tengo a mi hermosa y lo tengo a mi hermosa. Ojo, ya ven, voy a dejar, voy a dejar, yo por la mujer no debe, que hace ya no año antes. Opeales están ahí, oje ya le iba, dos oveos iba. A mí a veces está, peña, te, que te ven ya para, voy a dejarla fuera, voy a dejarla, voy a dejarla. A mí a veces, le, a mí a veces está, peña, 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 peña. Se veía la canciónировать gría, muchas, pruebas, y haber acompañado de sus sean algún avión que se le dio. Ia la lengua, porque se conozca la canción baja, me ha dado cuenta, новые관� fotos, y ya, en general va a hacer refractgy, diseñar. A veces, conozco, run for record cap, limpiar, iría detectando la canción y de donde va, y 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 si no, pero los hijos no son nada tan malo que no, 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 no. La casa de donde nadie se ha asunto sabés tenes la vida Pero no hay niña puede ser el lugar No hay niña pero no hay niña Pero no hay niña Si no hay niña Te ayudaba el gato de ella ya hubiera jamás el gato de ella ya hubiera jamás pero te dije en la vez de ir mi ñame de esta guagua yo hubiera que ver que buscan a mí y cuando jefe hubiera que ver que se ha peado de ir y con el peguayza vomitando a copi ahora ya cangüe con api ha pepe con api ha pepe que se va sobre el cuadro hoy pese no jibuey coñan en esta ja ome e y coi huir coñan en esta la guagua mi ñame de luz oi cobea oi cobea oi cobea yepiemos yma jibue oi cobea aiponaco arabe ñalimando a mi ese cuera ja dale hirigo yjo omi ba oye coba peme oma gesta omba el guasote o arabe omi ñame de luz oi cobea nerae kebe omi ya ha eginar omi oi coñan en esta aporanduta peme el potante pese aca avesa pete mi de ajata pereo oi mene paja efe peguen urañan ya e oñe ecurí cino ve tera pañe ejigue ruso tera pañe ejigue francés tera ingles pepañe ejigue castellano pepañe ejigue najane ombi año ehe guarandime guarandime coñan eno guarandime omano jipe a guarandime es estraig a pete pecuera cobeye a u pe mo poxane ejigue nerae ta guarandime nerae jipe 28 de mayo de 1933, José Félix estive a Rivia. 29 de mayo, 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 José Félix estive a Rivia. 30 de mayo, José Félix estive a Rivia. que no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Vea aquí, yo a mí nada, el conde de un borra y cuya, a pe a pe mas de un llujo el conde de un, a pe a pe o pe y a pe y a pe y a pe, a pe y a pe. El ich enero me dice que me detenía, pero no tenía mucho gracia. Me detenía que no tenía nada. Por ejemplo, los niños, ellos, niñas, niñas, el señor, niñas, niñas, niñas... El hija de mis lindos es el que me decía. Creo que era mi hija de mis lindos, no estaba bien o menos. No tenía niña que siempre tenía nada. Mi hermano, 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 mi hermano pero no olvidemos las cosas de los que dijeron a mi historioso. A mi hija de dijeron los que dijeron a mi criatura de las vidas, que son los que dijeron a mi volumen. La gente se ayudó a mi harta de la vida. Los que dijeron que no perdonan las vidas y que no arriban las vidas, que se encuentran en los ecuatorianos delounes y de las tres. Esa es la enfermedad que nos dice, nos gusta que nos lo pierdan, nos estáfamos muy recientemente tejidos de la tierra que nos wreckamos por los dos. Nosotros nosotras se reanudan, nosotras nubes, nosotras también son tres, nosotras dijanos pero el nombre de los buenos invitados es el primer lugar, por lo que a todos tienen Google es importante para mí y por las que a todos nos ayudan. Pero no sé si nos vio un momento en mi vida, sin duda, sino el significado de toda la gente. Pero ya tenemos que bisa y nuestra gente están con nuestros japoneses, El Cualquier de Quinceo y el Celestial también se interesa. Ahora, por ejemplo, los Docteurs y los Enras, y por ejemplo los Marcos de el Pacífico que entienden aquí en el gobierno, o sea, también la gente que ha crecido a su vida, que haces su vida. Y también hay un poco de vida, también se puede decir que su vida se le da a su vida. Todo el mundo no se le da a su vida. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!